Música Él es el ingeniero encargado de producción de la empresa Sarnax y esta tarde estamos recortando para Walter Network y quisiera ver que el ingeniero nos platicara un poco de lo que es la historia de lo que se dedica a la empresa Sarnax para conocer a lo que se trata Como no, con todo gusto nuestra empresa se denomina Laboratorio Sarnax fue fundada en 1997 y principalmente se dedica a dar servicio a proporcionar servicio a las industrias del ramo alimenticio tales como la pesquera básicamente esa es nuestra función Ok, ingeniero entonces nos pudiera practicar más o menos nos encontramos aquí en el área de tanques unos tanques que me comenta el ingeniero que son los que los clientes les mandan a ellos para darles el mantenimiento o poder practicar un poco de lo que son los clientes Claro, este tipo de tanques es el que nosotros utilizamos para nuestra producción y también para darles acomodato a los clientes ellos reciben nuestros productos en estos tanques para de ahí suministrarlos a utilizarlos dentro de sus plantas entonces nosotros tenemos a la gente que tenemos destinada para darles un acabado acorde al equipo que tienen ahí y a sus exigencias de terminado básicamente ellos como les comentaba es alimenticio entonces tienen que tener un acabado muy específico Ok, entonces lo que usted me está comentando aquí es que usted le trae los tanques así en este acabado y usted le da mantenimiento y les da lo que es determinado para que sea un acabado sanitario para poder extraer la planta de alimentación Eso es, específicamente Perfecto Pues estamos aquí observando los tanques que se tiene un acabado prácticamente de fábrica y a continuación vamos a buscar el área donde se está dando el acabado con los equipos de TheWalter y ver cómo termina el acabado Entonces por lo pronto vamos a la siguiente área para ver cómo se está haciendo el trabajo Muchas gracias General y empezamos por otra edad Reporto desde Querétaro, México para TheWalter Network Versaín Chongo ¡Gracias!